hola hola como están todos estamos transmitiendo ya bienvenidos a una charla pública más que realizamos del departamento de astronomía de la universidad de chile hoy tenemos ahí a fran astrónoma francisca contreras cuéntanos fran de qué se trata esta charla del día de hoy hola enrique hola a todas y todos esta es una charla familiar para que conversemos sobre las estrellas pero principalmente sobre nuestra estrella nuestra estrella anfitriona el sol así que llamen ahí a la primita el vecinito a la mamá que los acompañe porque en esta charla que va a quedar grabada por supuesto van a poder disfrutar y aprender sobre nuestro astro rey muy bien vemos que ya está llegando gente háganos sus comentarios ahí díganos dónde cómo se llaman de dónde vienen para saludarlos donde regiones o si son de otros países pueden ir a hacer los comentarios y nosotras aquí las vamos sí oye les comento que esta charla es una charla breve son unos 25 minutos solamente aunque vean que el vídeo queda guardado con más de una hora de repente es porque conversamos y hacemos algunas preguntitas por ejemplo saludamos ahí a david torres desde puerto mont pero ustedes saben ustedes pueden ver la charla y es bastante breve y pueden disfrutarlo saludos a greta de melipilla ahí hola hola control mecatrónico ahí saludos a control mecatrónico y también nos están saludando desde maipú oye nicole godoy en nuestra seguidora en instagram en astro chile y también en mi red social frank punto astrónoma donde los y las invito a seguirnos en astro chile subimos noticias contenido original del profe masa y también fotitos hermosas del espacio así que no se pierdan ahí seguirnos en todas nuestras redes sociales muchas gracias por la charla nos dice greta muchas gracias a ustedes por participar enrique tenemos harto que conversar hoy día así que te agradezco que nos vayas poniendo ahí los comentarios más interesantes para que vayamos saludándonos yo espero que se conecten hartas niñas y niños pero esto también es para toda la familia saludos desde aquí que pone elías mella cuéntanos elías si has captado alguna estrella fugaz estas noches de perseidas ahí bien bajito en el horizonte en el norte porque nosotros acá en santiago que no vemos nada de nada sino que no lo mismo también está exactamente lo hemos estado nublado ha estado contaminado lo único que queremos es que llueva un poquito pero al menos en iquique que ha estado mejor el clima aunque igual se ha estado nublando un poco el norte quizás mirando hacia el norte van a poder captar alguna estrella fugaz ahora que estamos en tiempo de perseidas nos dicen que hay unos que fueron los primeros en conectarse pero tenemos distintos redes sociales funcionando control mecatrónica nos pueden ver en facebook nos pueden ver en youtube nos pueden ver en twitter y por supuesto nos pueden seguir en instagram en puertomón dicen que está con neblina pucha no van a captar muchas estrellas fugaces y hay neblina pero hoy día vamos a hablar de estrellas que no son nada tan fugaces vamos a hablar de una estrella que no sabe que sale todas las mañanas por el este y se esconde todas las tardes por el oeste y quique nublado mañana subo a la huay a la huayca por toda la noche ya entonces elías nos va a comentar y nos va a mandar sus fotitos para compartir en instagram y ustedes van a poder ver esas fotos en instagram elías va a tratar de mirar al norte a ver si capta alguna estrella fugaz desde san felipe con la con mi hija gaby nos está visitando betty gallardo pasamos a la charla enrique que te parece ya frank sí sí bueno recuerden en todo caso que esta charla va a quedar grabada en nuestras redes sociales sobre todo en youtube y en el facebook del centro de astrofísica y las tecnologías afines y el departamento astronomía hay ahora por novedad estamos transmitiendo también desde el twitter astro un chile ahí se ve tu perrito durmiendo bien hoy vamos a ver que nos dice aquí el último comentario y de ahí vamos a empezar hola desde granada en españa que atento aquí atento en la medianoche de aquí de vuestro directo me encanta el astro rey tan olvidado últimamente tan venerado en las antiguas y primigenia culturas es muy cierto una estrella muy importante sin el sol nosotros no podríamos vivir así que hoy día vamos a conversar un poquito esto de de esto emilio y muchas gracias por vernos desde el otro lado del océano alguien me dijo del otro lado del charco que que de charco no tiene nada así que vámonos a conversar de nuestra estrella ambición al sol empecemos empecemos con la charla de hoy vamos a conversar si muchas gracias muchas gracias por esa presentación también a mí ya me conocen yo soy licenciada en astronomía de la universidad de chile y trabajo como comunicadora científica en el observatorio astronómico nacional donde voy a estar dictando cursos para niñas y niños durante agosto en los que se pueden inscribir en www.das.chile.cl pero ahora vamos a conversar sobre el sol y la verdad que siempre tenemos que protegernos del sol claro tenemos que protegernos del sol porque nuestro sol que por cierto nos indica el día y todo este sol no nos puede dañar cierto con su radiación entonces nosotros usamos cosas como el bloqueador solar sí porque aunque haya nubes tenemos que usar bloqueador solar los rayos del sol pueden atravesar las nubes así que al menos cuando estamos en la playa no se nos olvida echarnos bloqueador pero hay que echarse bloqueador siempre incluso cuando estamos teletrabajando porque la esta luz puede afectarnos la verdad que en algunos lugares donde reciben el sol de una manera que puede dañar fuertemente la piel las personas están más bien acostumbradas por ejemplo aquí estamos viendo una foto desde el desierto del sahara esta mujer se está protegiendo no con bloqueador solar necesariamente sino que con telas y en el desierto podríamos ver esto de las telas en este caso esta mujer está usando telas oscuras pero lo más recomendado podrían ser telas más bien blancas que puedan reflejar la luz del sol pero el protegerse con telas también puede ayudarnos no nos va a proteger por completo de los rayos ultravioleta claro que no los rayos ultravioleta si pueden atravesar las nubes también van a atravesar estas telas pero en gran medida nos van a ayudar a protegernos del calor y de la y del sol no y no sólo cuando estamos en el desierto tenemos que protegernos porque estas telas livianas nos pueden ayudar pero hay algunos animales por ejemplo en el desierto ahí ellos también se protegen del sol como con su madriguera hacen agujeros en el desierto y pueden vivir animales como los zorros en lugares que son muy muy secos así que hoyos subterráneos podrían ser una gran ayuda y si es que estamos fuera del planeta porque ya vimos cómo nos podemos cuidar nosotros en la playa cómo nos podemos cuidar en el desierto incluso les dije que nos tenemos que cuidar estando en casa pero cómo nos podemos cuidar si estamos fuera del planeta si estamos fuera del planeta vamos a necesitar un traje espacial el traje de astronauta también protege a estas personas de la radiación del sol así que ahí tenemos una oportunidad los trajes de los astronautas pero también las naves espaciales las naves espaciales también están protegidas con respecto a la radiación la radiación del sol para los astronautas puede ser muy peligrosa astronautas que pasan periodos extensos fuera del planeta tienen riesgo de que la radiación del sol altere su adn y estamos hablando incluso de que podrían llegar a tener cáncer ok el tipo el cáncer se puede producir por una exposición a la radiación y en el caso de nosotros acá en la tierra también tenemos que protegernos del cáncer del piel producto de la radiación y porque necesitan tan grande este traje espacial aparte de eso bueno es que las temperaturas en el espacio sobrepasan los 100 grados aquí más o menos a la distancia a la que está la tierra porque nosotros tenemos por ejemplo nuestra atmósfera que nos puede proteger pero los lugares donde llega el sol de manera directa por ejemplo a ver imagínate que estamos en la luna los lugares donde le da la luz del sol a la luna ahí estamos sobrepasando los 123 grados así que los astronautas tienen que usar estos trajes que por cierto llevan agua por dentro para poder controlar la temperatura muy alta el agua y yo también les quiero mostrar cómo yo me protejo porque yo también me cuido del sol ven ahí una foto mía de cuando visité el salar de atacama en el norte estaba súper protegida con mucho bloqueador bueno yo me he hecho bloqueador así como a cada rato porque uno tiene que echarse bloqueador cada tres horas pero yo cuando voy a la playa o ando así me he hecho bloqueador cada 15 minutos porque en realidad yo soy bien blanquita y me quiero proteger pero ustedes también tienen que recordar reaplicarse el bloqueador solar y no sólo echárselo en la mañanita y yo ahí estoy usando gorro estoy usando pañolera estoy usando lente todo para ese día que yo estaba lista para conocer a los flamencos conocer los flamencos en el norte tenemos flamencos y les sorprendería saber que estos flamencos vuelan sobre todo chile desde el norte pasan por concepción y llegan hasta el extremo sur del país a nuestra patagonia así que estos flamencos que yo conocí ahí en el desierto de atacama son capaces de atravesar nuestro país completo pero como viven ahí en el salar y el salar es blanco y yo les había dicho que la las telas blancas por ejemplo reflejan mucho el sol por lo mismo el traje del astronauta es blanco refleja mucho el sol entonces ese día que yo fui a ver los flamencos la luz del sol se reflejaba sobre el salar y por lo tanto necesitaba yo protección extra el territorio que nosotros habitamos a veces no ve el sol ahí le llamamos noche de noche podemos ver las estrellas pero cuando amanece en nuestra ciudad se van las últimas estrellas a dónde se van las estrellas me pregunto yo bueno las estrellas no se van a ningún lado siguen estando ahí simplemente el sol no nos permite verlas porque el sol brilla mucho el sol es una estrella pero una que está muchísimo más cerca que todas las demás el sol sale todas las mañanas por el este y se esconde ahí y se esconde por el oeste al atardecer el camino que dibuja por su paso en el cielo le llamamos eclíptica eclíptica así tal cual una palabra un poco complicada pero que nos sirve mucho está la aquí podemos ver como la tierra gira sobre sí misma cierto y va dejando una cara expuesta al sol todas las personas que viven en los países que miran al sol están de día nosotros ahora por ejemplo ya se nos escondió el sol ya y estamos en la hora del atardecer pero el sol ya está por debajo del horizonte entonces van a ser otros los lugares que estén de día ahora mientras que hay otros lugares que están mucho más de noche y podemos pensarlo como la diferencia entre aquí y lo que está pasando en china mientras aquí está oscureciendo en china debe estar amaneciendo entonces mientras nosotros nos preparamos para acostarnos el día viernes ellos están preparando para iniciar su día sábado será que los chinos viven en el futuro no no es que vivan en el futuro simplemente el sol es uno solo y la tierra redonda a ver el planeta también va girando no solo sobre sí mismo sino que también va girando en torno al sol a eso le vamos a poner un nombre ya nuestro planeta lo que está haciendo está orbitando el sol o sea orbitar esa es la palabra orbitar y elegí esta imagen que pareciera ser como muy de fantasía porque el sol no se ve redondo ni nada pero la elegí porque no se ven esa línea que siempre le dibujamos a la órbita porque no hay una línea es imaginaria esa línea en realidad es la gravedad o sea lo grande que es el sol lo que mantiene a la tierra atraído hacia él y aunque la tierra vaya muy rápido nunca se escapa de esta atracción del sol y este giro que hace no es solo así sino que también lo hace de manera inclinada lo que hace que en el hemisferio sur o sea la parte de abajo del planeta donde está chile recibe distinto la luz del sol que el hemisferio norte donde está estados unidos y europa en esta imagen en esta imagen vemos como el norte está recibiendo mucho más sol que el sur si se dan cuenta debido a la inclinación eso genera que un lado reciba más luz que el otro ya entonces esta inclinación que tiene nuestro planeta al ir girando en torno al sol se mantiene constante todo el año se mantiene este esta inclinación entonces aunque aunque el planeta vaya girando en torno al sol no va cambiando la orientación de su eje la verdad que sí pero no año a año sino que se demora muchísimo así que es más bien constante durante el año y entonces este movimiento que se llama de traslación terrestre el movimiento en torno al sol en todo ese movimiento de traslación mantiene su eje inclinado y esto produce algo muy especial que ya algunos están ahí pensándolo las estaciones del año claro las estaciones del año se producen debido a esta inclinación las estaciones del año ustedes pueden ver aquí está en la esclado izquierdo el verano en el norte es lo mismo que el invierno en el sur ahora que estamos en invierno entonces tenemos días más cortos porque recibimos menos luz solar en cambio el hemisferio norte está en verano y tiene días más largo porque reciben más tiempo la luz del sol pero en seis meses más va a ser el caso contrario va a ser el hemisferio sur el que esté en verano y el hemisferio norte el que esté en invierno las estaciones de transición también están invertidas entre los dos hemisferios si ustedes se fijan en esta imagen se van a dar cuenta que la noche no va a ser exactamente la misma para cuando estemos en verano que para cuando estemos en invierno porque digo eso porque las estrellas que voy a ver aquí voy a yo sé que se ve el mouse así que voy a aprovechar que se ve el mouse para decirles que ahora estamos en invierno cierto entonces la noche vamos a ver las estrellas que estén del lado opuesto al sol porque las que estén del lado de acá no las vamos a poder ver porque está el sol entre medio y el sol brilla mucho que es lo que ya conversamos entonces en el verano del hemisferio norte y en el invierno del hemisferio sur se ven ciertas estrellas pero seis meses más tarde vamos a ver otras estrellas durante la noche entonces tenemos algunas estrellas que son de verano y otras estrellas que son de invierno entonces aquí está el desafío yo sé que ustedes conocen el cinturón de orión yo sé que conocen las tres marías sí porque los latinos conocemos las tres marías desafío encuentren las tres marías hoy en la noche no las van a encontrar porque son estrellas de verano y seguramente las conocen bastante bien porque el verano tenemos buen clima y entonces podemos ver estrellas en el verano en cambio ahora en invierno se ven otras cosas se ve no se ve orión sino que se ve el escorpión porque orión está tratando de cazar al escorpión y el escorpión es muy escurridizo y lo vemos solo en el invierno entonces quizás ustedes no conocen tan fácilmente las estrellas del escorpión como conocen la el cinturón de orión porque como son una constelación de invierno tenemos peor clima tenemos más nubes y seguramente no conocen tan bien el escorpión como conocemos a orión cada estación del año tiene una fecha de inicio y una fecha de término aquí le vamos a dar créditos de esta imagen a estar tres estas estas fechas que están aquí van cambiando ya cambian porque nuestro calendario tiene fechas bisiestas por ejemplo de repente tenemos febrero 29 a veces sí a veces no entonces esto va cambiando y estas fechas cambian un poquito un día un día más un día menos pero esas son más o menos las fechas en las que comienzan y terminan las estaciones del año en este caso ahora estamos en invierno y eso va a ser al menos hasta el hasta septiembre no como el 22 23 de septiembre de nuevo cambiamos de estación esto se tiene relación completamente con nuestro calendario ahora sí o sí una vez al año le damos una vuelta al sol y en diciembre entramos en verano en marzo en otoño junio en invierno y en septiembre en primavera la inclinación de la tierra combinado con la vuelta completa que le da el sol en un año produce que veamos el sol salir y ponerse más al norte o más al sur según la estación del año en la que estemos los invito a fijarse en su barrio en su ventana cuando es invierno el sol sale y se pone mucho más al norte en este caso para mí un poquito más atrás hace un recorrido cortito y la luz de día dura menos en invierno a las seis de la tarde está oscuro en cambio en verano tenemos días mucho más largo y a las nueve de la noche recién se está poniendo el sol esta vez mucho más al sur entonces a mí me pasa mi ventana que los atardeceres de invierno son como por allá después en el otoño son como por acá y en el verano son como por allá a mí me pasa eso ustedes pueden tratar de tener algunos indicadores como un edificio un árbol una casa un sector de la ventana que los ayude a hacer este ejercicio de darse cuenta que el sol va moviéndose en su puesta y salida porque hace caminos más largos o más cortos y de verdad yo les digo si miran hoy día donde se puso el sol a veces me puso aquí se van a fijar que con el tiempo se va a ir pulsando a mover un poquito más al sur pero me gustaría decirles también que el día 21 de junio el sol es el recorrido más corto sobre el horizonte a partir de ese día a partir de ese día el punto más alto del sol empieza a aumentar hasta llegar al día 21 22 de diciembre donde vamos a tener el día con más horas de luz del año y luego vuelve a bajar su altura máxima hasta el 21 de junio si es que tomáramos por ejemplo una fotito ya de esto que se produce veríamos algo como esto ya esto yo lo tomé aquí miren estelarium entonces uno va poniendo una vez una fotito una fotito una fotito y se empieza a ver que el sol tiene posiciones distintas aunque sea a la misma hora si podríamos tomarle una foto una vez al me al sol a la misma hora y nos vamos a dar cuenta que hace un recorrido en el cielo ya se dieron cuenta qué forma hace hace una forma que parece como un ocho o un infinito la verdad que el nombre de esa forma es analema ahí me pasé se llama analema ya de nuevo crédito a estar tres y entonces tenemos el día 21 de junio como el punto más bajo del sol el día 22 de diciembre el punto más alto del sol para el hemisferio sur ya a mí me gustaría me imagino que algunos de ustedes se preguntan si esto que está aquí se refiere al equinoccio que es el paso al otoño o a la primavera y no no refiere al equinoccio el punto en el que se cruza este ocho o analema que es la que la palabra correcta sino que podemos identificar los equinoccios como los días en que las horas de luz y las horas de noche son exactamente lo mismo entonces el día de el día que tenemos el equinoccio ya sea de otoño de primavera el día es tan largo como la noche ahora si pasemos a hablar del sol como una estrella porque habíamos estado hablando del sol como lo conocemos pero tenemos que recordar que el sol no es sólo ese disco amarillo que nosotros le ponemos rayitos así sino que es una estrella una esfera de gas muy caliente y que es capaz de emitir su propia luz en torno a esta estrella giran ocho planetitas ya no sólo estos ocho planetitas sino que también hay asteroides y cometas que forman el sistema solar el sistema solar es harto más grande que sólo de aquí a neptuno o sea del sol hasta neptuno no el sistema solar es harto más grande y esta gran parte de los kilos del sistema solar son el sol el sol es el rey el sol es el principal el sol tiene la mayor cantidad de materia de nuestro sistema solar y el resto son ahí sus pequeños hijitos yo eso digo porque los planetas se forman a partir de material que le sobró al sol cuando se estaba formando y es el sol el que mantiene unido el sistema solar y si no existiera el sol los demás cuerpos integrantes del sistema solar tales como los planetas estarían vagando por el espacio es el sol que mantiene estos cuerpos unidos girando a su alrededor y algunas otras cosas que todavía no hemos logrado aprender los científicos y cuando ustedes sean científicos quizá vamos a saber mejor pero por ahora lo que sí sabemos es que a casi 150 millones de kilómetros está nuestro sol 400 veces más que la distancia a la luna oye 150 millones de kilómetros suena muchísimo muchísimo yo pensaba que la luna estaba lejos pero si estos 400 veces más lejos es harto más lejos y no sólo eso también tiene más de un millón de kilómetros de ancho es incomparable al planeta tierra como ven en esta foto jaja ahí está ahí está la cantidad precisa de kilómetros del ancho pero si ustedes ven en esta foto el planeta tierra ni se ve como les decía los planetas son un producto un subproducto de la formación del sol y por lo tanto son muy pequeñitos en comparación al sol además nuestro sol ha vivido 4.600 millones de años y le quedan otros 5.400 más eso sí les tengo que contar que la tierra no está muy lejos de ese número 60 millones de años tenía el sol cuando la tierra comenzó a formarse huya jovencito el sol 60 millones de años jovencito un lolo y para los astrónomos 60 millones de años es una estrella muy joven tan joven que aún su sistema planetario está en formación ayer le decía ayer va que tiene que ver ayer no yo les tengo que contar que como les contaba no no era ayer hace la diapo anterior de la diapo anterior le estaba contando que los planetas se forman debido a la formación del sol entonces por esto es que tienen una edad tan similar ya se formaron más o menos al mismo tiempo y todo era muy desordenado al principio pero después las cosas se van calmando y ahora todo esto está en equilibrio y para los más curiosos que me imagino que hay algunos curiosos que se lo preguntan también la luna tenía la luna también también es tan antigua o sea tenía más o menos 13 millones de años nuestro planeta cuando se formó la luna ya 13 millones de años y ahora yo digo bueno si los números son tan grandes cuando 4.500 millones de años es mucho 4.500 millones de años o los 4.600 que tiene el sol cuánto tiempo tenemos los humanos porque si la luna tiene esta edad comparemos la edad de la luna miren con el tiempo que llevamos los humanos en la tierra wow el número como que se achicó harto parece que nuestro sistema solar ha existido muchísimo 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 más tiempo que nosotros y bueno pero si pasó hace tanto tiempo cómo pasó qué fue lo que pasó dónde parte la historia del sol y a mí me gusta que quería contarle el cuento era hace una vez inmensas y frías nubes interestelares formadas de gas y polvo gas y polvo recuerden gas y polvo principalmente hidrógeno y hielo esos son el tipo de gas que son los gases como más sencillos no este material está así muy disperso como lo ven aquí esta imagen es de orión una de la nebulosa de orión y pueden ver ahí como hay muchas estrellitas formándose esto es como de una verdadera maternidad estelar entonces este gas que está tan disperso se empieza a compactar en zonas debido a la gravedad la gravedad es una atracción entre dos cuerpos con materia entonces si es que tengo polvo tengo gas eso pesa un poco y las cosas con peso a cierta distancia sienten una atracción entonces debido a la gravedad las cosas empiezan a compactarse y se le hace entonces ahí si ven ese puntito negro a ver cámbulo suma el puntito negro a ahí sí ahora lo veo mejor entonces esto este material va chocando va uniéndose y va volviéndose cada vez más grande hasta que la gravedad le gana la batalla a la dispersión y esto colapsa colapsa todo este material formando un núcleo caliente para una nueva estrella en formación ya entonces este núcleo caliente ustedes ven ahí que está como rodeado con un material y este material polvo cósmico polvo de gas este material es yo digo que es como una dona de polvo cósmico porque vemos como hay un montón de de material que está girando en torno a ese centro entonces con el paso de mucho tiempo y se va encontrando el equilibrio los planetas van girando en órbitas definidas en un mismo plano y así es como se forma el sol fin así fin del cuento y bueno yo sé que de repente quedan algunas dudas y que podríamos ver un poquito como de los pasos de cómo esto se van formando alrededor del sol un disco y este disco como tal como los anillos de saturno se van a se van estos discos así alrededor del sol y este material se va compactando de la misma manera que se fue compactando para formar el sol para formar entonces los planetas el tema es que no sólo nuestro sol se formó así y eso es muy importante que lo entendamos todas las estrellas pasaron por este proceso así que probablemente todas tienen sus propios planetas o frank que dijiste que las estrellas que afuera tienen planetas o sea todas las estrellas que ustedes pueden ver algún día en algún momento aunque haya sido cuando jóvenes tuvieron planetas entonces las entonces allá afuera no sólo hay estrellas sino que hay sistemas planetarios enteros así hay muchos planetas y pueden haber planetas muy distintos a los planetas de otras estrellas los llamamos planetas extrasolares o sea que no pertenecen al sistema solar y los astrónomos ya conocemos más de 4000 los planetas pueden ser muy distintos de seguro cada estrella tiene un grupo único de planetas y las estrellas en sí pueden ser también muy diferentes hay estrellas que son rojas azules naranjas de todos los tamaños las nuestras es bien promedio es amarilla y hacia abajo vamos viendo cómo evolucionan las estrellas cuando se acaba los 10 mil millones de años de nuestro sol este se va a transformar en una gigante roja que en un par de miles de años más desprenderá su material y sólo quedará al final de todo su núcleo muy apretado y caliente que le llamaremos enana blanca aquí pueden ver a nuestro sol ahí estamos nosotros en la tierra hay una evolución algunas estrellas como el sol pasan por ser sub gigantes algunas pasan directo a ser una gigante roja ahí ya la vida la tierra no va a poder pasar pero faltan tantos millones de años que no se deberían preocupar se entrega el material al espacio y lo único que queda es la nana blanca cada tipo de estrellas según la cantidad de kilos que tiene al inicio de va eligiendo ahí su evolución entonces está la categorización según el tamaño que tienen las estrellas y según ese tab ese cantidad de material que tienen cuán calientes van a ser y de ahí vienen sus colores sus colores los tamaños son muy variados la lana blanca es muy pequeñita y la gigante roja sería tan ancha que llegaría hasta donde está Marte aquí estamos viendo una súper gigante roja ya el punto que apenas se ve en la en la ampliación es el sol ya el punto que apenas se ve en la ampliación es el sol así que así de pequeñito es el sol yo les mostré que tenía más de un millón de kilómetros de ancho pero aún así una súper gigante roja es harto más grande entonces la línea azul que están viendo ustedes es la órbita de la tierra y bueno nosotros creíamos que el sol era grande la órbita de la tierra eran 150 millones de kilómetros entonces si vemos esos 150 millones de kilómetros que sería desde el sol el puntito hasta la línea azul la línea punteada claro que canis majoris es realmente muy grande y al igual que el sol canis majoris y cualquier estrella tienen muchas capas ya igual que la tierra igual que la luna muchas capas en este caso son tantas las capas que en el núcleo pasan cosas muy interesantes las estrellas en su núcleo hacen algo que se llama fusión nuclear la fusión nuclear significa que el sol une partículas para crear otras más complejas y como resultado se libera energía ya hoy hasta ahí quiere se libera energía esta energía sale de las últimas capas del sol en forma de luz que es clave para la vida en la tierra entonces podemos entenderlo así en el centro del sol están pasando procesos muy energéticos muy energéticos le pusimos este nombre así estrepitoso fusión nuclear pero lo que está ocurriendo es que el sol toma dos partículas sencillas de gas como por ejemplo hablemos así del hidrógeno ya tomamos dos hidrógenos muy sencillos los juntamos creamos una partícula más difícil el helio pero ahí también se libera energía esta energía capa 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 del sol empieza a degradarse hasta que sale desde el sol como una luz blanca que no nos afecta tanto como los procesos de alta energía que se producen en el centro del sol esa luz blanca llega hasta nuestro planeta y nuestro planeta con sus nubes con su atmósfera con su gas desvía algunos rayos como los azules y entonces el cielo se pone azul y los colores que nos van quedando más bien son los colores amarillos entonces vemos al sol en una tonalidad muy amarilla acá muy naranjita y amarilla y el cielo lo vemos azul así que todo este proceso es porque el sol está en su centro haciendo estos procesos muy energéticos y son los mismos procesos que hacen las otras estrellas y en el momento en que explotan entregan este material de vuelta al espacio para crear nuevos sistemas planetarios como en el que creciste tú y yo así que cada parte de nuestro cuerpo cada carbono que forma nuestra piel fue creado en las estrellas y devuelto al espacio por la evolución estelar no hay que preocuparse de que el sol vaya a explotar eso sólo va a enriquecer el universo para que nazcan nuevos sistemas planetarios tan hermosos como el nuestro espero que les haya gustado mucho la charla que la disfruten y pueden seguirme en mis redes sociales como fran punto astrónoma y estoy lista para contestar todas todas sus preguntas a ver si está enrique por ahí o si podemos empezar a pasar algunas de las preguntas hola en la charla y ahí las vamos a ir contestando así que adelante se sabe de una charla enrique está entretenida no y esto muestra de mí esta charla sobre el sol y para toda la familia sigue si les gustó pueden compartirla y enviársela a los sobrinos a los primos a los hermanos a los cuñados somos hijos de las estrellas nos ponen literalmente entonces pueden hacer sus preguntas ahora para que hablemos de las estrellas para que hablemos de la luz para que hablemos del sol para que hablemos de este enriquecimiento que se produce en el universo debido a los procesos que hace el sol y lo más interesante es que podamos reconocer que el sol una bola de fuego no es hace los procesos muy lentito muy despacito y ahí se va generando ahí se va generando energía y luz ya no están llegando bueno mientras llegan las primeras preguntas y hay una pero esperemos que lleguen más les recuerdo que fran la profe fran también realiza cursos de astronomía ella es una de las principales profesoras y un curso va a empezar la próxima semana pero eso ya están llenos en cambio tenemos aún como para las la subsiguiente del 24 al 27 de costo les voy a poner el link en en el ahí en los comentarios para que puedan verla y después vamos a empezar con las preguntas primero pero consulten nomás siempre uno tiene duda cuánto tiempo va a durar el sol típica tenemos varias personas conectadas y hartas ganas de conversar vamos por la primera pregunta a ver dicen por ahí que es una estrella súper masiva muy bien greta una muy buena pregunta y me gusta eso porque estuvimos conversando de que dependía un poquito de los tamaños de las estrellas cuál iba a ser su evolución entonces tenemos estrellas que pueden ser muy grandes y me gusta porque yo yo hablo de kilos pensando en hablo de kilos pensando que hay niñas y niños que de repente no manejan la palabra masa ya masa pero cuando hablamos de súper masiva nos referimos a que tiene mucho material y por si yo digo kilos pero definitivamente no medimos en kilos las estrellas una buena forma de medir las estrellas es ref en referencia al sol entonces pensemos en cantidad de soles ya no en tamaño sino que como en el peso si hablamos de más de 20 soles entonces tenemos estrellas que son estrellas super masivas que pueden ser estrellas azules estrellas muy calientes que viven muy poco y evolucionan rápido estas estrellas tienen también un tope yo puedo tener desde 20 masas solares hasta 120 masas solares pero si me paso de los 120 soles en material ya estaríamos hablando de un agujero negro incluso pensamos greta en la posibilidad de que si toda una nube así la nube completa se compacta y no estamos hablando de 120 soles sino que mucho más se puede generar un super agujero negro un agujero negro super masivo y en este caso pensamos por ejemplo que los centros de las galaxias tienen agujeros negros super masivos y los agujeros negros son esos son estrellas entonces lo más 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 masivo que hay son estas estrellas que son los agujeros negro y en el caso de un agujero negro super masivo los podemos encontrar por ejemplo en el centro de las galaxias así que pensemos las estrellas super masivas como las estrellas que son más de 20 masas solares entre 20 y 120 y también recordemos que están por ahí dando vuelta los agujeros negros incluso en el centro de nuestra galaxia habrán algunos otras algunas otras preguntas a ver carl dice los fotones se demoran mucho tiempo en salir desde el núcleo solar hacia el espacio la verdad que si es que no son solo fotones sino que tienes que pensar que al principio se llaman rayos gamma ya tenemos los rayos gamma y los rayos gamma van entonces degradándose y esto de ir degradándose yo lo digo así pero tenemos que pensarlo como como que es algo de mucha energía rayos gamma entonces empieza a rebotar y rebotar en las capas del sol y ahí deja de ser un rayo gamma y pasa a ser rayos X y de rayos X empieza a ser cada vez algo un poco más sencillo hasta llegar a ser fotones que no generan un gran peligro más allá de hablando de la radiación del sol pero los fotones que salen estamos hablando de una luz y esta luz no es tan no es una luz que nos ponga en riesgo como podría serlo la luz de los rayos gamma entonces se va degradando y en ese proceso de degradación lo tienes que imaginar como si fuera una cebollita al sol entonces en el sol en cada capita de esta cebollita van rebotando de ida y de vuelta estos rayos hasta llegar afuera pero si hablamos del centro del sol carl estamos hablando de un centro que tiene 15 millones de grados 15 millones de grados recuerden lo grande que es el sol en la superficie del sol solo tenemos 5000 grados entonces definitivamente este proceso es un proceso un poco largo en el que vamos generando este degradación hasta que salga esta luz que si nos sirve no si fuera puro rayo gamma no nos serviría que otra pregunta tenemos por ahí enrique se puede saber cómo va a morir nuestro sol en la blanca supernova agujero negro etcétera muy bien o de la net o de la net lo conversamos por ahí así que voy a buscar la diapositiva no no me cuesta nada buscarla por aquí por acá sí aquí aquí está ya conversamos entonces de qué es lo que le va a pasar a nuestro sol nosotros los astrofónomos recorro reconocemos estas evoluciones estelares debido a que podemos identificar respecto a el color de las estrellas el tipo de el tipo de temperaturas que tienen y también tenemos una relación no sólo entre las temperaturas sino que también una relación con los tamaños en el caso de nuestro sol hay otras estrellas que son similares al sol que pueden ser las estrellas bueno las estrellas blanca y las estrellas naranjas se parece mucho a nuestro sol que es amarillo y tienen evoluciones similares y podemos reconocer entonces que estrellas del tamaño del sol van a tener vidas en una cantidad de tiempo también que se que se que es parecido o sea las estrellas azules viven muy poco tiempo las estrellas amarillas viven más tiempo que las azules pero viven menos que una estrella marrón o una estrella roja podemos ver más o menos cuánto tiempo viven y tú me preguntabas cómo va a terminar el sol y aquí te muestro que el sol va a perder su equilibrio entonces se va a poner más gordita y después de ponerse gordita va a devolver el material que estaba creando en su interior al espacio a través de una nebulosa planetaria entonces el sol no va a explotar como supernova el sol no se va a transformar en un agujero negro sino que va a generar una nebulosa y las nebulosas son muy bellas igual que las supernovas solo que van más lento que las supernovas las supernovas son una explosión fuerte muy drástica en cambio las nebulosas son mucho más lentas pero de todas maneras lo que están haciendo es lo mismo devolver los elementos químicos que crearon al universo y por último cuando ese material ya se aleja lo único que queda es la enana blanca y bueno eso es lo que podemos saber hasta ahora pero tengo que decir que hay algunos algunos tipos de estrellas que son hipotéticos que creemos que creemos que creemos que las enanas blancas tienen una etapa posterior que se llama enana negra pero el universo es muy joven para que tengamos o hayamos detectado una enana negra así que pensamos que el sol se va a apagar en algún momento incluso después de transformarse en enana blanca y que todo el universo en algún momento se va a apagar incluyendo los agujeros negros porque se van evaporando y quiero contarles que de esto se va a tratar el curso que voy a estar dictando a partir desde el 17 de agosto y también a partir del 24 de agosto que me imagino que quedan más cupos y vamos a hablar de las nebulosas de las supernovas de los agujeros negros de los finales estelares así que me gustó mucho esa pregunta para entusiasmarlos a tener más preguntas sobre la evolución estelar y los finales estelares habrán otra preguntita por ahí enrique hola fran tenía entendido que el sol al implosionar se convertía en un agujero negro pero tú dices que se transforma en una enana blanca ya te cuento la los agujeros negros y en lo que vamos a conversar en el curso se forma se se producen posterior a una supernova las estrellas que son más masivas como las estrellas super gigantes azules pueden tener un final de supernova y este final de supernova termina termina luego con una estrella de neutrones o un agujero negro o también puede ser un pulsar distintos tipos de estrellas que están ahí pero son solo las más masivas las que se vuelven agujero negro nuestro sol no puede formar no puede transformarse en un agujero negro porque es muy pequeño entonces no va a tener una supernova que es tan que es una explosión tan drástica sino que es solo una nebulosa planetaria entonces va a ser un proceso que no es tan fuerte como el de la supernova y por lo tanto no se va a transformar en un agujero negro sino que en esta enana blanca que es como es como se dice que son estrellas muertas porque no ya no están generando esta luz son de hecho estrellas bastante pequeñas aunque si son muy calientes porque son muy calientes porque son un ex núcleo antes antes era el núcleo que ahora en el sol tiene 15 millones de grados entonces una estrella enana blanca puede tener fácilmente 25 mil grados sin problema y a ver uy hay hartas comentarios que bueno que nos estén viendo en youtube y en facebook de qué está hecho el polvo que junto al gas formar junto al gas formaron al sol y sus planetas bueno el el polvo que yo digo está es interestelar y pueden haber distintos materiales pero tenemos que pensar que estas nebulosas están formadas principalmente de estos gases que son el hidrógeno y el helio y esto este 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 polvo cósmico es muy poquito ya es principalmente el gas y tenemos que pensar que si las estrellas forman los elementos químicos que nos componen a nosotros para que nosotros existamos en la tierra entonces en la tierra había que tener cosas como carbono por ejemplo carbono y no sólo hidrógeno hidrógeno el nosotros tenemos por ejemplo acá en el planeta tierra agua y eso es hidrógeno y oxígeno entonces tienen que haber en estas nebulosas materiales como el oxígeno como el carbono para llegar a tener planetas como el nuestro porque nuestros planetas también se forman a partir de esas nebulosas y de dónde sale ese material si en el big bang sólo se ve sólo había hidrógeno entonces de dónde salió todo ese material el carbono el oxígeno lo formaron estrellas previas que ya explotaron y entonces al explotar las estrellas entregan su material para la formación de nuevos sistemas planetarios habrá otra cosita por favor mi pregunta veamos igual quiero priorizar de repente preguntas si hay preguntas de niños entonces las nuevas estrellas se forman a partir del gas y polvo que quedan luego de una explosión de una estrella lo captaste perfecto milena eso es entonces las nebulosas que donde nacen estas estrellas son también producidas debido a la muerte de estrellas del vecindario estelar y estas nebulosas donde se forman las estrellas empiezan a consumir el material para formar sus estrellas y sus sistemas entonces la nebulosa que dio paso a nuestro sol quizás también dio paso a alfa centauri la estrella más cercana pero ahora no hay material entre nosotros y alfa centauri yo creo que hay un montón de vacío de aquí allá y eso fue porque todo ese material lo utilizamos en formar estrellas y también hay un poco de migración pero estas maternidades estelares que yo les estoy mostrando en la imagen son de cientos de años luz de ancho ya entonces son muy grandes y el material se empieza a consumir formando sistemas planetarios otra preguntita a ver para que alcancemos nos quedan pocos minutos y me gustaría tratar de aprovechar si hay algunas preguntas de niños a ver hola soy Octavio de 8 años ¿cómo va a ser la nave que va a Marte con astronautas? y ahí nos escapamos un poquito del tema pero me encanta hablar del espacio tengo que decirte Octavio que de aquí a Marte a Marte estamos hablando también de millones de kilómetros y nos vamos a demorar unos 6 o 7 meses porque las distancias del sistema solar son muy amplias y no solo las distancias dentro del sistema solar sino que también entre las estrellas Marte uno podría decir está cerquita nuestro vecino pero si tú encuentras Marte en el cielo vas a ver simplemente un punto rojo un puntito, un puntito aunque esté, aunque Marte sea parecido a la Tierra y esté cerca y todo en el cielo lo vemos como un puntito entonces Marte está muy lejos eso significa que nos vamos a demorar 6 o 7 meses en llegar a Marte y 6 o 7 meses de viaje significa vivir en la nave espacial así que las naves espaciales Octavio que vamos a generar para ir a Marte tienen que tener condiciones como habitaciones una mesa de reuniones van a tener que ser como como un lugar para vivir así que te invito Octavio a participar de los cursos que estamos dictando en la Universidad de Chile porque conversamos temáticas también espaciales esta vez vamos a hablar de finales estelares pero también en otros cursos siempre estamos conversando de cosas como los astronautas así que síganos ahí con tu mamá en todas nuestras redes sociales para que puedan aprender sobre el espacio para toda la familia ¿cierto Enrique? así es bueno hay unas preguntas que nos puse porque eran como considerando que el curso es para charlas para niños o familiares pero era un poquito avanzada entonces yo lo que le iba a sugerir a algunos que revisen nuestros videos donde están ya sea en Facebook o en Youtube y van a encontrar más charlas y algunas están listadas por nuestros ya nuestros doctores en donde van a encontrar digamos respuestas a sus dudas que no eran adingentes al tanto al curso no y el tema es el tiempo recibimos hartas preguntas igual claro el tiempo por ejemplo hay varios que están interesados en los agujeros negros hay charlas sobre los agujeros negros que pueden encontrar sí pero en la sección video de nuestro Facebook sí, sí, sí hemos hablado de eso claro Bernadita Bernadita ahí han hablado mucho más detalle y ahí van a poder encontrar las respuestas sí hay una que quiero dejar para el final porque es muy buena otra otra que no he llamado a alcanzar a contestar lo siento por el tiempo pero siempre estamos realizando charlas de hecho el día lunes pues si acaso Felipe Santana que es nuestro doctor va a hacer una charla también también sobre su curso que es el tema que él va a hablar del espacio alrededor de la Tierra digamos desde las atmósferas hasta la galaxia todo lo que nos rodea esa es como su idea se me mueve la presentación pero ahí van a poder es bastante grande pero él va a hacer eso en algunos temas algunos temas que quería decirte los planetas la galaxia pero ahora dejo la última pregunta que es muy buena y yo sé que ahí a Fran le va a encantar responderla ya ah ya muy bien oye sí que hay algunas niñas que están conectadas por ejemplo nos preguntaban tengo 12 años y estaba preguntando por los agujeros negros en el curso vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso puedes volver a ponerme la de la de los consejos de astrofísica pero sin contar que en el curso vamos a hablar de agujeros negros así que excelente sé que sé que se escapa pero algún consejo para hacer astrofísica tengo tres citas admiro ay linda no voy a leer la última parte mira yo también fui una estudiante de región y tengo que decir que mi mayor consejo es confiar en tus profesores de matemática porque los profesores los profesores lo único que quieren lo único que quieren es que nosotros aprendamos y crezcamos y son nuestras mayores herramientas que todos tenemos los niños de aquí y los niños de allá tienen profesores que están interesados en su desarrollo y en su aprendizaje sobre todo cuando somos tan chiquititos son los primeros que nos pueden ayudar entonces si tú quieres ser astrofísica lo primero es que tú estés siempre ahí al día con las clases de matemática porque es lo más importante la matemática y luego cuando ya esté un poquito más grande la física y también que te puedas empezar a interesar por cosas como el inglés y la programación te van a ayudar en esta carrera ahora yo tengo que comentarte que lo que hacen los astrónomos los astrofísicos o los físicos o los geofísicos también es tener una carrera de científico o sea que vas a investigar los astrónomos no estamos en los observatorios estamos en nuestros computadores investigando sobre las estrellas y sobre el espacio exterior a través de programas computacionales y mucha matemática ¿me puedes poner la otra que me ibas a mostrar? ¿tenías una más? no, no, fue un pequeño error es que ya es muy larga ¿con la quieres contestar igual? no, no sé pues igual nos queda tres minutos nos queda tres minutos ¿sí? ya un minuto tengo una pregunta de mis alumnos ah, siempre hay profes motivados ¡eso! si la Tierra se detiene de su rotación y de trasladarse alrededor del Sol ¿qué pasará con nosotros? yo le respondo que no nos daremos cuenta y estaríamos con Diosito ellos se imaginan flotando mira lo que pasa es que todo se mueve junto se mueve el Sol y se mueve el Sol se está moviendo en torno al centro de la galaxia entonces si es que de repente la Tierra así como dices tú se detiene se nos va a escapar el Sol y como dices tú vamos a terminar estaremos con Diosito ya una forma de decir que no se puede que no podemos vivir sin el Sol si nosotros nos detenemos que eso no no puede pasar pero si pasara se nos escaparía el sistema solar porque el sistema solar está girando en torno a la galaxia y sin el Sol no podemos vivir de todas maneras existe un concepto que se dice planeta errante que se refiere a los planetas que no están girando en torno a su estrella sino que están vagando por el universo y en el caso de la humanidad nosotros necesitamos el Sol porque necesitamos ciertas temperaturas necesitamos agua y por lo menos como tenemos definida la vida tenemos que estar cerca de una fuente de energía se imaginan flotando tu estudiante para que floten lo que tienen que hacer ¿quieres poner otra? es decir que para que floten tienen que ser astronautas los astronautas de la Estación Espacial Internacional flotan sí ahí bien yo creo que esa fue la última porque ya si empezamos así ¿dónde está la última? la última la última es que todos quieren pero bueno pueden contactarnos en redes sociales yo contesto los mensajitos me pueden seguir en frank.astronoma en astruchile también pueden inscribirse al curso porque vamos a tener cuatro clases donde vamos a aprender mucho sobre las estrellas sobre los finales estelares y un poquito vamos a profundizar todas las cosas que conversamos hoy así que si les gustó la charla de hoy más les va a gustar todavía el curso sí Franastronoma es la administradora de nuestro Instagram así que también pueden hacer preguntas ahí astruchile ese es el Instagram así que ahí pueden hacer más consultas y preguntas si quedaron con dudas y vayan vayan a astruchile porque subimos una foto del profe masa cuando joven así que si tienen dudas de cómo se veía el profe masa cuando joven vayan a astruchile y hace dos días subí una fotito del profe masa muy lolo voy a escribirlo aquí arroa astruchile sí el profe masa también fue joven en algún momento chiquillas astruchile en Instagram excelente todos seremos viejos ojalá lleguemos a viejos bueno si queremos llegar a viejos sobre todo los niños tenemos que cuidar nuestro planeta hay que cuidar el medio ambiente para que no nos quedemos sin agua para que lleguemos a viejos hay que cuidar el medio ambiente y la astronomía tiene mucho que decir de eso también como dice el mismo profesor José Mazzara claro muchas gracias recuerden que siempre estamos realizando charlas así que no se lo ocurren que estén muy bien hasta luego chao